Yo no pensaba que ya habíamos visto todo de La Mona en el año, ¿no? No, creo que queda más, queda mucho más. No se acabó el año, uno quiere cerrar el anuario y no te lo dejan cerrar La Mona y el Carly porque hay una novedad más. Sí, La Mona Jiménez y Carly cierran el año con videoclip nuevo y se trata del video de Rompiendo los Huevos. Así se llama la canción, así, así como lo escuchan se llama la canción, que ya la venimos escuchando hace unos días y está sonando en todos lados. Me parece que va a ser uno de los temas del verano, ¿no? Va camino a ser uno de los cuartetos del verano. Sí, pero ahora sorprendieron con este nuevo videoclip que también ha sido el año de las redes sociales, un poco de La Mona, ¿no? Muy intenso, sí. Bueno, a propósito de esto, en este video La Mona y el Carly se meten a las redes sociales de todo el mundo. Mirá lo que hacen, a las redes sociales de La Casa Rosada, de Cristina, de Macri, de Schiaretti. Se los puede ver en todos los escenarios, mirá, en el Instagram. Además, una novedad, ¿no? Porque el video viene en formato vertical. Claro, para verlo en celu. Claro, esto es algo que en la música no se acostumbra tanto, entonces una novedad... Claro, o a veces se hacen dos versiones, ¿no? Un video versión Instagram o versión celular. Con todo el mundo, con el Papa, con Cristina, con... Sí, con todo el mundo. Y bueno, lo que explicaban ellos, ¿de dónde viene ese rompiendo los huevos? Bueno, tiene que ver con el empuje Jiménez, digamos. Él dice que todo lo que ha logrado en la vida ha sido así. De esa manera. Rompiendo, molestando. De esa manera. Molestando. Bueno, y a propósito de esto, nosotros nos preguntamos, La Mona, ¿sabe cocinar? Ah, ¿sabe romper los huevos? Bueno, nos metimos a la cocina de La Mona y esto pasa. Los huevos de gallina. Sí, ahí va. ¿Qué vamos a preparar, Chef? Y mira, no compré. La papa. Me está elaborando como está en el estudio las 24 horas. Sí, lo que es, me parece que es más rápido, más fácil. Bueno, no tengo huevos nada más. El tema se llama rompiendo los huevos, vamos a hacer huevos revueltos. Dale, dale. Pero vos sabés, por lo menos romper huevos, como estoy aquí. La gran gana, rombo, seguramente. Y huevos también. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Muy bien. Y ahora las manos de la mujer. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Estamos rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Siempre, como todos los días, rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Confirmado, lo saben hacer. Vamos a romper los huevos. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Rompiendo los huevos. Así, en el colesional. Es que vamos a batir. Me parece que, hermano. Bueno, me parece que te dije que... Levanto el plazo y... Ode, decime basta. Basta. Ode, decime basta. Basta. Y esto es cuanto, una gotita nada más, ¿no? Yo te digo, ya. Hay un huevo ahí que no lo estás batiendo, que eso como ahora que está dando vueltas, lo están nadando. Te pasa que vos así haces todo. No, te asustaste. No, te asustaste. Es un huevo, pero no lo haces. Te asustan todos. ¡Rofeto a los huevos! ¡Muy bien! No se lo creen de Jamaica, ¿no? ¿No? ¿Y eso le dice? ¿Y no preparó el desagüino? Sí. ¿Espectacular? No. No, no. ¿Cómo come? ¿Jugoso o bien sequito? Mira, Camila. No se me acuerda como se come. Esto es hecho. ¿Espectacular? Sí. ¿Espectacular? ¡Epa! Pero la verdad es que esto, pero es que jamás. No se entienda otra parte de José Rojo en una película que han visto. ¡Epa! ¿Puedo sacar una foto con tu reacción? Sí, por favor. ¿Puedo? Se llama Jimena Jimena. ¡Rompiendo los huevos! 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 Te da mucha maña en la cocina, la maña. Pero al menos el omelette lo sabe revolver. Tiene menos idea que yo de cocinar a la maña. Pero además, demasiado coquetería para cocinar todos los anillos. Y bueno, no, 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 perdió su estilo. Rompiendo los huevos de gallina, la felicito, la hicieron cocinar, porque ni un té se debe hacer la mona Jimena. La verdad que no. Pero bueno, me gustó la canción, ¿eh? Tiene como, es fiel al estilo a Mona Jimena. Sí, sí, tiene mucho empuje. Está bueno. Así que se va a bailar, me parece, todo el verano. ¡Gracias!